Aclara Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada, que no ha sido aprobada libre movilidad de taxistas desde o hacia el municipio de Oyondó. Lo que actualmente se realiza es una solicitud de ruta de influencia para el tránsito en los dos municipios. Primeramente decir que esto aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Transporte. Las gestiones que se han hecho en el momento ante esta autoridad es hacer la solicitud de aprobación de la ruta de influencia de acuerdo al decreto 1079. Esto que implica que se permita la prestación del servicio de transporte terrestre de tipo individual, lo que llamamos taxis, entre los municipios de Oyondó y Barranca Bermeja. Un acta de cooperación existe entre los municipios vecinos para realizar el tránsito que beneficiará a usuarios de taxis y a taxistas de los dos municipios, Barranca Bermeja y Oyondó. Sin embargo, esta solicitud fue enviada al Ministerio de Transporte y aún no se obtiene respuesta por encontrarse en estudio. Ya contamos con que ya se radicó ante el Ministerio de Transporte la solicitud para que se permita y autoricen la prestación de este servicio entre los dos municipios. Esto pues teniendo en cuenta la cercanía y que lo que buscó en su momento la construcción de este puente importante es mejorar la conectividad teniendo en cuenta la cercanía de los dos municipios. Entonces, pues bajo esos parámetros lo que se ha hecho es una solicitud, se envió un modelo de minuta de cómo sería el convenio interadministrativo entre los dos municipios y pues estamos a la espera de que esto sea aprobado, que esperamos que así sea por parte del Ministerio. Así las cosas se aclara que aún no podrá haber tránsito libre hacia Oyondó o viceversa para que taxistas de la ciudad lo tengan en cuenta y eviten infracciones correspondientes.